Buen día, queridos hermanos y hermanas. Les deseamos un comienzo encantador al día y el poder celestial a lo largo de él. Cada mañana comienza con la santa gracia y benevolencia de Jesucristo. Las bendiciones de Dios están entrelazadas con cada una de sus sonrisas, Amor. Amados hermanos y hermanas nuestros, hoy compartiremos un mensaje de San Miguel con todos ustedes. Habrá algo especial sucediendo en estas trece naciones del mundo, por lo tanto, ese mensaje se compartirá con todos ustedes en este vídeo. Para asegurarnos de que la mayor cantidad posible de personas vea este vídeo, les pedimos que se tomen un momento para compartirlo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque sus corazones y ayude a acercarlos a la conversión de almas y al arrepentimiento de los pecadores. Si creen en ello, por favor escriban Amén. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, únase a nosotros y diga. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarme del pecado y la muerte, y para restaurarme al Padre. Elijo ahora apartarme de mis pecados, mi egocentrismo y cualquier parte de mi vida que no te agrade. Te elijo a ti. Me entrego a ti. Recibo tu perdón y te pido que tomes tu lugar legítimo en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven a reinar en mi corazón, lléname con tu amor y tu vida, y ayúdame a convertirme en una persona verdaderamente amorosa como tú. Restáurame, Jesús. Vive en mí. Ama a través de mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén. Oh Dios mío, conoces mi gran pobreza y miseria, y que de mí mismo no puedo hacer nada. Sabes cuán indigno soy de este favor infinito, y sólo tú puedes hacerme digno. Dado que eres tan bueno como para invitarme así a ti, agrega este otro favor a todos los demás. Prepararme para ti. Nunca me deje ser culpable de tu cuerpo y sangre por una comunión indigna. Por el bien de esta misma preciosa sangre que has derramado por mí, líbrame, Jesús, de un mal tan grande. Amén. Amado Señor, Padre de amor y misericordia, nos acercamos a ti en esta humilde oración, reconociendo tu grandeza y tu infinito amor por nosotros. En este momento sagrado, queremos elevar nuestras voces y corazones hacia ti. Te agradecemos por cada día que nos brindas, por la luz del sol que ilumina nuestro camino y por las bendiciones que llenan nuestras vidas. Reconocemos que somos tus hijos, que nos has creado a tu imagen y semejanza, y que nos has otorgado dones y talentos únicos para servir a tu propósito divino en este mundo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y debilidades, por las veces que hemos errado y nos hemos alejado de tu voluntad. Llena nuestros corazones con tu gracia redentora, purifícanos y danos la fortaleza para resistir las tentaciones que nos rodean. En agosto, San Miguel entregó a los seres humanos el mensaje sobre lo que sucederá en trece países del mundo en el mes de julio. Por lo tanto, todo será revelado a todos ustedes ahora. Amado pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, vivan bajo la voluntad divina para que el trabajo y la acción sean de acuerdo a las provisiones de nuestro Rey y no a las provisiones de los poderes mundanos. Como príncipe de las legiones celestiales, les imploro que siempre se sometan a nuestro Rey y Señor Jesucristo para expiar las transgresiones de la humanidad y salvar al más. El muro se vuelve más alto y fuerte a medida que más personas se unen a esta ofrenda, haciéndolo más impermeable a los ataques del diablo. Están contentos de estar al tanto de lo que el cielo anticipa y desea de sus hijos por adelantado. Se alegran de saber cómo comportarse y orar por ello, permaneciendo dentro de la voluntad divina como resultado. Amados hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, algo especial sucederá en estos trece países del mundo. Estos países tendrán que sufrir una gran catástrofe como esta, que nunca ha ocurrido a gran escala. La segunda venida de Cristo ocurrirá en los trece países del mundo. Comenzará con un solo tornado, girando y revoloteando en el horizonte, dejando un rastro de destrucción a su paso. Poco sabe alguien que este tornado era solo el comienzo de un evento catastrófico que traería una devastación inimaginable a trece países. El primer país en ser golpeado será América. El tornado atravesó su apacible campiña, desarraigando árboles, demoliendo hogares y dejando la tierra en caos. Pero esto es solo el principio. A medida que el tornado continúa su camino, ganará fuerza y ferocidad, dirigiéndose hacia los países de Europa, donde desatará su furia en pueblos y ciudades costeras. Trece países serán testigos de la segunda venida de Cristo en ese día. Estos países son América, el Reino Unido, Italia, Alemania, Australia, Francia, España, Bélgica y otros. Jesús volverá a la tierra de manera gloriosa y triunfante. Los cuerpos tanto de los justos como de los malvados serán levantados de sus tumbas, y las almas de los fallecidos se reunirán con sus cuerpos físicos. Esta resurrección es seguida por un juicio final en el que todas las personas rendirán cuentas por sus acciones en la vida. Se cree que Jesús, como juez divino, separará a los justos de los malvados y asignará destinos eternos apropiados. Después de ese día, llegará el fin de los tiempos y todo será revelado. Amados hijos de nuestro Rey Señor Jesucristo, si desean ver a Dios y conectarse con Él para recibir la bendición y gracia de nuestro Señor en ese día, deben encender las velas de cera de abeja a las 3 y 30 m. Ese día verán a Dios y Él los protegerá de lo que vendrá. Desde este momento, deben prestar atención de manera urgente al cambio en el cielo, ya que tendrá la señal de la segunda venida de Cristo. Amados hijos de nuestro Rey Señor Jesucristo, con mi espada alzada, alejo a los ministros del mal y protejo a los hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo como me han ordenado. Continúen en unidad, sin retroceder, orando, hijos, orando, sin perjudicar a su prójimo y siendo mensajeros de amor. Los bendigo, los protejo y los convoco en el amor de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Los bendigo, los protejo y los convoco en el amor de nuestro Rey y Señor Jesucristo. En la Biblia, también se nos enseña acerca de la segunda venida de Cristo, habrá perturbaciones cósmicas, como la oscuridad del sol, la luna que no dará su luz y estrellas que caerán. Estos eventos señalan la naturaleza dramática y sobrenatural del regreso de Cristo. Jesús enviará a sus ángeles con el sonido de una trompeta para reunir a sus elegidos de todos los rincones de la tierra, lo que indica la resurrección de los muertos y la congregación de los fieles. El mundo quedará atrapado por el miedo e incertidumbre, ya que profecías y textos antiguos predijeron un evento cataclísmico que marcaría la culminación de todas las cosas. Susurros del fin resonaron en cada rincón del globo, dejando a las personas cuestionando su propósito y buscando respuestas. De ese día llegará y lo primero que podemos hacer en este momento es orar. Ahora, únase a nosotros y oremos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé en nuestra protección contra la maldad y las trampas del diablo. Que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente. Y tú, príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, poderoso defensor y custodio celestial, te imploramos tu protección en esta lucha espiritual. Con tu espada de luz, combate contra las fuerzas del mal y líbranos de toda adversidad. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y a rechazar las tentaciones del enemigo. Con tu valiente intercesión, guíanos hacia la victoria en el nombre de Dios. Amén. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Queridos hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, continuemos en la fe. Permanezcan bendecidos y sigan orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén.